¿Qué es la recolección de la primera cosecha de pistachos en la parcela experimental que la Consejería de Agricultura y la Oficina Comarcal Agraria del Noroeste han desarrollado en Cedejín? El director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lindón, el alcalde de Cedejín, José Soria y el concejal de Agricultura, Joaquín Marín, han visitado la parcela y han comprobado la buena adaptación de los pistacheros a las condiciones climáticas de la zona. El objetivo prioritario es buscar alternativas que puedan suponer un revulsivo a la agricultura de la zona. El objetivo es impulsar ese plan del noroeste que busca alternativas a los cultivos que tenemos problemas de frío como es el almendro. La agricultura es probablemente el sector que menos se está acusando de la crisis y por este motivo yo creo que tenemos mucho que pensar precisamente en la región de Murcia, si hablamos de agricultura, y en la zona del noroeste. Es una planta bastante rústica, lleva cinco años, esta es su primera cosecha y no hemos tenido problemas de plagas y enfermedades, no hemos tenido que tratar en los cinco años, aunque en una plantación comercial se presenta algún problemilla, pero son problemas leves y casi se pueden solucionar también como cultivo ecológico, con tratamientos ecológicos. Se estima que en una plantación con buena polinización en toda su extensión se podrían producir 2.000 kilos de pistacho por hectárea.